Vamos a ver la vía de los ganglios basales. En la vía de los ganglios basales tenemos vía directa y vía indirecta. Primero vamos a ver las estructuras que vamos a utilizar, o bueno, las que están involucradas. Tenemos el núcleo estriado o estriato. Esto consiste en el puente de los ganglios basales. El núcleo estriado y el caudado. Los dos pertenecen al telencefalo. Los dos telencefalo. El siguiente va a ser el globo pálido. Tenemos globo pálido interno, o sea, segmento interno y segmento externo. También pertenece al telencefalo, o bueno, deriva del telencefalo. Y el núcleo subtalámico, que viene del diencefalo. Y bueno, el tálamo, el tálamo también viene del diencefalo. Entonces, vamos a empezar con la vía directa. La vía directa es la que nos ayuda al movimiento. Tenemos aquí el núcleo estriado, o sea, el putamen y el caudado. Este va a ser activado por la corteza. Todas las partes de la corteza. Y entonces, la corteza activa al núcleo estriado. La corteza está liberando un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato. Entonces, se está activando al estriado, principalmente al putamen. El estriado va a mandar neuronas inhibitorias, o sea, están liberando GABA, a el globo pálido segmento interno. Y liberan GABA y sustancia P, pero la que nos importa es GABA. El globo pálido tiene neuronas inhibitorias, o sea, manda neuronas inhibitorias, o sea, que liberan GABA, hacia el tálamo. Los núcleos ventro anterior, ventro lateral y córtico medial. Ahora, si nosotros estimulamos al globo pálido interno, como lo que el globo pálido interno son, o bueno, lo que manda son neuronas inhibitorias, entonces el tálamo se va a inhibir. Entonces, si tenemos la estimulación del núcleo estriado, que es liberar GABA hacia el globo pálido, entonces al liberar GABA hacia el globo pálido, estamos inhibiendo al globo pálido, y entonces el globo pálido ya no manda neuronas inhibitorias al tálamo. Entonces, hay un mecanismo de desinhibición. Cuando tenemos en secuencia, en serie, así pegaditas, dos neuronas inhibitorias, si estimulamos esta, está inhibiendo esta, y entonces resulta en estimulación. Entonces, cuando la corteza estimula al núcleo estriado, el tálamo se estimula. Y el tálamo regresa a la corteza, y regresa al área premotora, premotora y a la planeadora, y así, y ya de ahí sale la motoneurona superior y ya la motoneurona inferior. Así es como, bueno, empieza el movimiento. Y eso fue por estimular al tálamo. Ahora, la otra vía, la vía indirecta. La vía indirecta es, después de que se estimula la corteza, el estriado manda neuronas inhibitorias aquí al globo pálido externo, segmento externo, y el neurotransmisor, pues es GABA, y las encefalinas. El globo pálido externo manda neuronas inhibitorias a el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico regresa hacia el globo pálido interno, bueno, que estaría, digamos, aquí un poquito. El globo pálido es el núcleo subtalámico, libera, pues, o sea, si aquí tenemos GABA, lo que sigue es, va a ser una estimulación, libera un neurotransmisor excitatorio que es glutamato. Entonces, aquí, aquí tenemos, si estimulamos al globo pálido externo, inhibimos al subtalámico, al inhibir al subtalámico, no estimulamos al globo pálido interno. Ok. Entonces, ahora, si la corteza estimula el núcleo estriado, el núcleo estriado le mandan neuronas inhibitorias al globo pálido externo, y como son neuronas inhibitorias, entonces este está inhibido. Si este está inhibido, ya no le mandan las neuronas inhibitorias al núcleo subtalámico, entonces, otra vez tenemos el mecanismo de desinhibición, entonces el núcleo subtalámico se estimula, al ser estimulado, manda sus neurotransmisores de glutamato a través de sus neuronas excitatorias que llegan al globo pálido interno, y que hace el globo pálido interno cuando está estimulado, libera GABA a sus neuronas, bueno, a través de sus neuronas inhibitorias al tálamo, y esto resulta en inhibición del tálamo, y la inhibición del tálamo es inhibición en el movimiento, inhibición en lo que va a llegar hacia la corteza. Entonces, vía directa es para iniciar el movimiento, o cuando estamos en movimiento, y la vía indirecta es para terminar el movimiento. Tenemos otras estructuras aquí, al lado, en la vía directa. Tenemos, el núcleo estriado no nada más recibe la estimulación de la corteza, también la recibe de la sustancia negra PARS compacta, que libera dopamina, y, bueno, estimula al estriado, a lo tanto específicamente, esa es una de las que tenemos, y esta está en el hemisencefalo. La otra es aquí, el estriado lleva, o bueno, le libera a estos neurotransmisores al globo pálido interno, y también a la sustancia negra PARS particulares. Entonces, también esta. Bueno, ahora, dijimos, dopamina es, pues, el neurotransmisor de la sustancia negra. Entonces, aquí, la sustancia negra le va a dar, o le va a liberar dopamina al núcleo estriado. El núcleo estriado tiene dos tipos de receptores. Este es el núcleo estriado, tiene dos tipos de receptores. Estos van a ser los D1 y estos los D2. Los D1 están asociados a proteína GS, y los D2 están asociados a proteína GI. Entonces, si viene la dopamina a este receptor, esto va a estimular al estriado, y lo estimula hacia la vía directa, hacia la que va a iniciar el movimiento. Si la dopamina llega a los receptores D2, entonces el estriado no es estimulado, y, bueno, los receptores D2 están ligados a la vía indirecta. Entonces, si el estriado no es estimulado, entonces esta vía no pasa, y entonces no hay la, finalmente no está la inhibición del tálamo, porque se activó este, porque hubo aquí desinhibición, porque se activó el estriado, y todo eso. Entonces, D2 inhibe al estriado, pero lo inhibe hacia la vía indirecta. Y D1 lo activa, pero lo activa hacia la vía directa. Entonces, por eso dopamina es para el movimiento. Por eso los pacientes con enfermedad de Parkinson, que tienen destruida la sustancia negra, entonces no liberan la dopamina y no estimulan la vía directa, y no inhiben la vía indirecta. Entonces, los pacientes tienen bradiginesia, que es los movimientos lentos. El tratamiento para la enfermedad de Parkinson, entre los medicamentos farmacológicos, el tratamiento, uno de los tratamientos puede ser pegarle al núcleo, al globo pálido interno. Si le pegamos al globo pálido interno, lo estamos destruyendo, o sea, ablación de alta frecuencia, o estimulación con ablación de alta frecuencia, a lo que se refiere es que va a destruir a esta parte del cerebro a la que se le haga la ablación. Entonces, si lo hacemos con el globo pálido interno, lo estamos destruyendo, y al destruirlo, no hay neuronas inhibitorias hacia el tálamo. Entonces, ese es uno de los tratamientos. La otra sería destruir al núcleo subtalámico, porque el núcleo subtalámico estimula al globo pálido interno que libera neuronas inhibitorias. Entonces, es o destruir a este, al núcleo subtalámico, o al globo pálido interno. Y esto lo vamos a ver, pues, en las siguientes enfermedades. Ah, y antes, la vía, entonces la vía directa es regulada por la dopamina, también la indirecta es, o sea, la indirecta es inhibida por la dopamina, y la directa es activada por la dopamina. ¿Cuál activa a la indirecta? La acetilcolina. Acetilcolina, que es producida por el esteado. La dopamina es producida por la sustancia negra. Gracias. Gracias.